Círculos hacia la derecha, círculos hacia la izquierda, continuemos, empezamos a mover nuestros hombros hacia adelante, hombros hacia atrás, hola, ¿por qué no se nos tiene prendido el video? ¿Cómo? No te veo. ¿En serio? Sí. ¿Ahí? Ahí sí. Ah, es que está en el otro. Hay dos González Osorio. Ah, no sabía. Sí, lo que pasa es que puse el celular para que se vea mejor. Ah, ya. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Entonces estamos moviendo los hombros hacia atrás. Ah, pero se quedó pegado. Y ahora movemos los brazos también en péndulo. hacia los lados, llevando los hombros a la derecha. Movemos los codos hacia adelante, los brazos. Vamos a ir tirando. Hacia atrás. Relajamos las manos. Movemos las piernas. Y, fló. Hacia el otro lado. Vamos. Así lo tenemos. Vamos a extender adelante las manos, el brazo. Y prendemos. Bien. Y soltamos. Vamos ahora a mover nuestros roncos hacia los costados. Y soltamos. Y soltamos. Y soltamos. Ahora le agregamos un movimiento de brazos. Llevamos un brazo hacia atrás y hacia adelante. Y aumenta nuestra rotación. y volvemos el brazos hacia otro lado. adelante y detrás, y insistes, hacia el otro lado, y detrás. Vamos ahora abriendo estas caderas, hacia adentro, y detenemos, mantenemos las caderas, vamos a mover, hacer una sentadilla, muy breve, con nuestras rodillas, detenemos, separamos un puntito, y luego apoyamos el calón, tiramos nuestras rodillas hacia afuera, adentro, y cambiamos, afuera, y adentro. Muy bien, ahora voy a bajar el cuerpo, y vamos a empezar, ¿ya? Hola, hoy vamos a hacer un trabajo primero de calentamiento de cardio, y lo vamos a hacer igual como lo habíamos hecho la otra vez en el final, que es de 15 segundos, 13 ejercicios y 15 segundos, 15 segundos de cada uno de los ejercicios, pero en el trabajo de core, en el trabajo de extremidades, vamos a hacer 3 series, que va a ser una en 30 segundos, una en 45 segundos, y una en el minuto, y la idea es ir aumentando esa intensidad, ¿ya? Y vamos a hacer 4 ejercicios de core, 4 ejercicios de extremidades, 2 para las piernas, 2 para abajo, ¿ok? Entonces, la primera parte, que van a hacer los ejercicios de cardio, van a hacer jumping jacks, de calletito, y el segundo, van a hacer los soldaditos, ¿verdad? Que son piernas y brazos, y el segundo, van a hacer los ejercicios, ¿ya? Esto van a ser los 3 ejercicios, hacemos 15 segundos de cada uno, luego descansamos 30 segundos, ¿ya? Entonces, nos preparamos, partimos con los jumping jacks, en 3, 2, 1, vamos, preparamos y juntamos, y cambiamos, y vamos para el último cambio, ¿síritan? Vamos, 2, pasamos nuestro centro de gravedad, y pausa. Bien, soltamos las piernas, después pulgamos, inhalamos fuerte por la nariz, pasamos por la boca, y una hora por la nariz, y otra hora por la boca, y otra hora por la nariz, y otra hora por la boca, y otra hora por la nariz, y otra hora por la boca, preparada, y empezamos, en 3, 2, 1, vamos, 15 segundos. y nos preparamos por el cambio vamos y cambio, tiritón dale, 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 vamos y pausa muy bien volvamos a controlar nuestra respiración inhala por la nariz, exhala por la boca inhala por la nariz exhala por la boca inhala exhala muy bien, 10 segundos más y vamos por la última para quedar en calor el corazón empieza a moviarnos sangre preparada y vamos y vamos ya en fin ya y cambio salgaditos y tiritón tiritón una pausa muy bien tomamos agüita volvemos a respirar profundo y vamos con la parte del core entonces aquí vamos a hacer tres series una de 30 una de 45 y una de un minuto ¿verdad? vamos a primero explicar los cuatro ejercicios y luego lo vamos a ejecutar ¿ok? primer ejercicio super simple hicimos creo que la primera sesión manos a los costados quedan hacia el 90 grados bajamos una subimos bajamos la otra uno solo eso segundo ejercicio vamos a apoyar nuestro codo y vamos a subir y bajar subimos bajamos subimos bajamos son 15 segundos para un lado 15 segundos para el otro lado ya después cuando son 45 segundos hacemos 22 y 22 entonces subimos bajamos ya tercer ejercicio nos ponemos boca abajo vamos a ir con los brazos y piernas extendidos y mantenemos en super y lo mantenemos y el último vamos a llevar en cuadro media nuestro brazo y nuestra pierna extendidos y mantenemos 15 segundos para un lado 15 segundos para el otro lado ya manteniendo siempre la estabilidad nuestra pierna extendida nuestro brazo extendido ¿ya? vamos primera serie 30 segundos segunda serie 45 segundos y última serie de cerrar un minuto ok vamos a empezar 15 segundos más partimos con los abdominales nos ponemos dedo hasta espaldas los brazos van apoyados al costado y empezamos vamos ahora extendemos uno subimos y subimos y vamos al otro recordar siempre nuestra respiración inhalamos cuando subimos y exhalamos cuando bajamos muy bien muy bien una más y tiempo bien descalzamos solo 15 segundos y vamos con el segundo ejercicio que es la plancha lateral ya debe recordar que vamos subiendo y bajando y empezamos subimos bajamos subimos bajamos y cambiamos de lado unos segundos subiendo y bajando pausa saltamos 15 segundos y vamos por el superman y subimos subimos aguantita brazos y piernas extendidos y ahora ya 30 segundos tenemos que sentir como nuestras faldas se entregan ya mantenemos tenemos que tener que tener nuestros hombros muy bien 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 vamos por la cuerda de la cuerda apoyamos brazos piernas y vamos extendemos mantenemos ahí 30 segundos y se cortará cambio cambio mantenemos mantenemos bien pausa bien ahora vamos a descansar 30 segundos para ir con la ronda de 45 segundos en la ronda de 45 segundos descansamos 30 segundos ya nos quedan 15 y vamos con los 45 segundos preparamos y empezamos y empezamos 25 segundos siempre recordando la respiración inhala cuando subes y exhala cuando bajes bien 10 segundos y pausa muy bien y pausa muy bien y y arriba mantenemos y bajamos, mantenemos y bajamos, siempre mantenemos y bajamos, cambio, al otro lado, mantenemos y bajamos, vamos, últimos segundos y pausa, muy bien, vamos ahora con nuestro superman, siempre los brazos y las piernas extendidos, ponemos de batita, preparada, partimos en tres, dos, uno, superman, brazos y piernas extendidos, girada al frente, recuerda mantener la respiración, inhalar y exhalar, muy bien, cinco segundos más, girada al frente, no caigan los brazos, y pausa, muy bien, último ejercicio, nuestro superman, 15 segundos, manteniendo la posición, quedan diez segundos, continuación, veintidós segundos por cada lado, extender, ahora, ya, extendemos, ponemos ahí, ponemos siempre al frente, ajustamos la respiración, cambiamos, al otro lado, movimiento, pataосa, y pausa, muy bien, descansamos, ponemos agüita, Vamos a empezar ahora 45 segundos para ir por la ultima serie, que es de 1 minuto. No sé que va a doler un poco, pero no me la cojo. Pasamos en 15 segundos, nos ponemos en posición. Preparada. Y empezamos. Un minuto. Bajamos, con la pierna volvemos a subir. Muy bien. Vamos, vamos. Queda poco. Y pausa. Muy bien. Descansamos. Vamos ahora con nuestra distancia lateral, nuestra venta lateral. 30 segundos por lado. Así que empezamos de pausa. 30 segundos. Preparada. Y empezamos en 3, 2, 1. Vamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Bien. Hacemos el cambio. Al otro lado. Vale. Bajamos. 20 segundos. 20 segundos. Y pausa. Muy bien. Solo voy a hacer ejercicio. Vamos. Vamos con el superman. Y vamos con el superman. Y vamos con el superman. Y vamos con el superman. 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 10. muy extendido. Partimos en 3, 2, 1 y arriba. Súper humano. Mantenemos. Recuerda siempre a respirar. No caigan los hombros. Vamos a la mitad del tiempo. Últimos 15 segundos. Vamos, vamos. Y pausa. Muy bien. Saltamos por nuestros balones. Llevamos la cabeza al suelo. Y vamos para el último. Un minuto de cuadrupedes. Paramos. En posición. Y vamos. 30 segundos. 30 segundos. Vamos. 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 Vamos a hacer la tira de los ojos, 3, 2, 1, pausa, ya vamos arriba, en la braña, ponemos los brazos de tus manos, el primero es el primero que vamos a llamar porque no, y vamos arriba, 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 arriba Colocamos, muy bien. Colocamos, muy bien. Muy bien. Último. Y pausa. Bien. Y el último ejercicio, la descojada. Vamos a hacer más con las piernas. Pasamos derecha, ponemos izquierda. Preparada. Y... Vamos. Colocada. Colocada. Colocada y luego luego. Levantándote las piernas. Colocada. Colocada y luego. Colocada derecha. Otra más. Y pausa. Muy bien. Desperzamos 30 segundos. Vamos con la segunda serie de 45. Preparamos. Últimos en 10 segundos con nuestros vuelos laterales. Paldas siempre directas. Y... Vamos. Vamos. Pronto. Muy bien. Estos son las traseras de los volantes. Otro más. Pronto. Trata la que se va a durar. Pasamos totalmente. Muy bien. 10 segundos más, pausa, muy bien. Arriba, siempre haces un punto de pausa, ahí conecta con un ejercicio, y abrimos, con los piernas, con los guardias de la medalla, preparada, 3, 2, 1, y vamos, arriba, 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 arriba. Bien, 2 segundos, cambiamos. Cambio, al otro lado. Últimos segundos. Y pausa. Muy bien. Vamos con el tercer ejercicio. Intensión y tensión medial. Ya, 15 segundos. Revolta siempre. Más depresión de la muralla, más difícil. ¿Qué pasa si quieres? Ya, preparamos. Vamos con los brazos. Y vamos, activa y empezamos. Inhala para subir y inhala para bajar. Bien. Tienes segundos. Y pausa. Muy bien. Y el último ejercicio. Tras pegadas. Ya tiempo de descanso. Tienes segundos. Manos en la caldea. Tienes segundos. Preparadas. Bien,ęs, tres, dos, uno, y vamos. Atrás, vuelves. Atrás y luego. A la cierta derecha, que más amplio sea el paso mejor. Bien. Quedan 15 segundos. Bien. Y pausa. Muy bien. Estamos en la izquierda. La última fase de un minuto. Pongo la percometa. Levanten el brazo para la derecha. Acabamos 45 segundos ahora. Un minuto de trabajo, 45 de pausa. Preparada. Últimos en 3, 2, 1. Vamos. Al 20. Al costado. Bien. Vamos a la mitad del tiempo. Vamos. 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 Como siempre el movimiento podemos bajar el ritmo. Espero no dejar de moverlo. Vamos a sentir el calcicio en nuestros hombros. 2 segundos más. Pausa. Muy bien. Vamos. 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 la primera, la masa, que es posible, la masa, atrás, la masa, atrás, la masa, la parte de nuestro abdomen, también, la masa, cambio de pierna, así, otra, 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 y pausa, Muy bien, vamos con el tercer ejercicio, no queda nada, apoyamos en antebrazos y extendemos nuestro brazo completo. Vamos con el tercer ejercicio, vamos con el tercer ejercicio, vamos con el tercer ejercicio Teniendo la mano de la amuladia, esperamos el brazo para la amuladia. Y vamos, arriba disposemos, abajo nationalism. Y insalamos el brazo a la amuladia y《bamos》 Muy bien. Vamos. 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 y en segundos y después podemos disparar y que vayan a eliminar con nuestro cuerpo último y pausa muy bien el trabajo de tríceps estuvo buenísimo y vamos con las estocadas último trabajo trabajar suáles y trabajar glúteos también nos preparamos vamos a la cadera en posición y partimos en 3 2 1, vamos atrás y volvemos al frente espalda siempre derecha recordar la respiración inhala cuando baja empezar ahora subir muy bien vamos a la mitad del tiempo eso dale 15 segundos últimos 2 repeticiones y pausa muy bien ponemos las piernas ponemos los brazos ponemos los hombros vamos a tocar la puntita de los pies muy relajada muy bien muy bien estamos aquí desde la cámara de acá ¡Hola!